Hoy en Con las manos en la masa te presentamos una receta vegetariana. Vamos a hacer pimientos rellenos de ensalada de arroz. Para nuestra receta vamos a necesitar utilizar por un lado un pimiento rojo grande entero, arroz cantidad más o menos para dos personas y unas hojitas de laurel que las vamos a echar cuando lo cozamos. Después vamos a necesitar el queso feta. Este caso es bueno, es feta pero podéis utilizar cualquier queso fresco, mozzarella, un poco el que más os guste así para ensalada. Después tenemos un limón que vamos a utilizar la ralladura del limón sobre todo, ajos, tengo así dos dientes de ajo grandes, luego para el aliño va a ser aceite, perejil, el vinagre masábico, pimienta y sal, unos tomatitos cherries, pues un poco la cantidad que veáis y cebollino que esto es opcional para la presentación final. Empezaremos cortando el pimiento rojo por la mitad y lo limpiaremos bien hasta que no quede ninguna pepita. Y ahora en un bol aparte vamos a preparar un aliño para el pimiento, le echaremos con un lado del ajo una buena cantidad de aceite, sal, pimienta y un poco de perejil y lo removemos bien. Y ahora en una bandeja de horno colocaremos los pimientos y le echaremos la mezcla por encima. Los ponemos al horno 25 minutos a 180 grados. Después cocinaremos el arroz, echamos aceite y ajo en una olla, dejamos que se sofría un poco y le agregamos el arroz y removemos bien. Después le echaremos el agua, recordad que es el doble de agua que de arroz. Le añadimos el laurel y dejamos cocinar 20 minutos, cuando esté reservamos. Empezamos a preparar la ensalada de arroz echando un diente de ajo picado, varios tomates cherries al gusto cortados, el queso feta, una buena cantidad de aceite, sal, perejil de nuevo, pimienta y por último rallamos la cáscara del limón. En una bandeja echaremos el arroz que habíamos dejado reservado para que termine de enfriarse. Cuando esté bien frío le echaremos el vinagre balsámico y agregaremos nuestra mezcla para la ensalada. Lo removeremos todo bien. Por último, una vez pasados los 25 minutos tendremos así los pimientos, por lo que los serviremos en un plato y empezaremos a rellenarlos con la ensalada de arroz que hemos hecho. Y de forma opcional le podremos añadir el cebollino cortado. Así nos habría quedado nuestro pimiento relleno de ensalada de arroz, un plato vegetariano ideal para estos últimos días de calor. Nos vemos en el próximo vídeo.